Esta tarde se registró una intensa movilización policíaca sobre la avenida Juan Palomar y Arias a su cruce con la calle Écado Queiruz. Y es que nuevamente se registró un asalto tipo conejero a un cuentaviente de Banorte. Los hechos ocurrieron en las cercanías de Plaza Andares. Sale reporte de robo a cuentaviente, salió de una sucursal bancaria dedicada a lo que es Paseo Royal Country, Patria. Cuando sale de la institución bancaria lo aborda una motocicleta con dos sujetos, los cuales lo despojan con uso de violencia de un maletín, desconociendo el monto, ambos sujetos con arma de fuego. Lo despojan del maletín con uso de violencia y se dan a la huida, lo que es Paseo Royal Country hacia Juan Palomar y Arias. Justo va pasando una unidad de la policía de Zapopan, donde le pide el auxilio a la persona, a la víctima. Y con las características se da la búsqueda, la unidad de nosotros, localizando la motocicleta metros más adelante. Se inicia una persecución, se inicia a solicitar lo que es el cierre y apoyo de los diferentes escuadrones. Generándose la persecución por todo Juan Palomar, aquí a la altura de Eca Doqueiros, donde finalmente derrapa la motocicleta. En donde pierde el equilibrio, ya que le hace detonaciones hacia la unidad de nosotros. Hace detonaciones, eso los hace perder el equilibrio. Derrapan y es donde se logra el aseguramiento de las dos personas. Únicamente escorreaciones leves, ya fueron atendidos por la ambulancia y se tienen aseguradas dos armas de fuego. Parece indicar por las características que se aprecian, es calibre de 380 ambas armas. Y un maletín con el monto recuperado ya, pues de periciales para no manipular nada en lo que se aquí le hacen. ¿Los compañeros resultaron en su vez? No, afortunadamente no, no lograron impactar los disparos que hicieron los de la motocicleta a la unidad. Ya se hizo un barrido para verificar que no haya alguna persona lesionada o daño, si está sin novedad el barrido. Recientemente se ha visto pues que en parte de la fiscalía muchas detenciones no proceden. ¿Cree usted que esto sí proceda y sí se vayan directamente a la penal? Esperemos que sí. Ya tenemos aquí al equipo de asesores de nosotros para apoyar a los compañeros en lo que es el asesoramiento. Ya estamos en el llenado de actas para que por parte de la policía de nosotros, de Zapopan, vaya a la detención firme. Si no haya alguna duda o algo que logre finalmente que de ahí puedan salir en libertad, pues ya estamos trabajando, haciendo equipo de igual manera con personal de fiscalía. Una motocicleta de bajo cilindraje fue asegurada, así como dos armas de fuego calibre .380. Esta persecución que finalizó sobre la avenida Juan Palomar y Arias a su cruce con la calle Eca Doqueiros ha generado el corte a la circulación en el sentido que va de periférico hacia la avenida Naciones Unidas. Únicamente se espera el arribo de los agentes periciales para que realicen las investigaciones correspondientes, por lo que te sugerimos manejar con mucha precaución y evitar esta zona. Reportó para Tráfico ZMG desde el lugar de los hechos, Rafael de la Torre.